Las personas nacidas en el mes de mayo y cuya primera letra del primer apellido CAB podrán formar parte del equipo de funcionarios de casilla para la consulta popular de revocación de mandato que se habrá de llevar a cabo en el mes de abril. A lo anterior, lo dio a conocer Sandra Fabiola Vadillo, consejera presidenta de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Puerto Vallarta, luego de que el Consejo Electoral realizó la insaculación para el desarrollo de este ejercicio democrático. Hoy insaculamos un total de 26.095 ciudadanos, que van esos 26.000 serán visitados por nuestros capacitadores y asistentes electorales en todo el distrito para poder hacer después el 9 de marzo la segunda insaculación. ¿En esa segunda insaculación qué sería el procedimiento o para qué es esta semana? Es un procedimiento semejante a este, nada más que en esa segunda insaculación ya se designan los funcionarios, ya se designan presidente, secretario, escrutador, en este nada más se selecciona a la totalidad de los funcionarios, de los ciudadanos que pueden ser susceptibles de integrar casillas y en la segunda insaculación que será el 9 de marzo, se designan ya específicamente los cargos a los que serán propuestos los ciudadanos. Se trata de tres funcionarios, presidente, secretario y un escrutador, así como dos suplentes, quienes habrán de conformar las 182 casillas distribuidas en los ocho municipios que conforman el 05 distrito electoral, de los cuales aproximadamente el 80% serán instaladas en Puerto Vallarta. Tenemos una proyección de 182 casillas, en el entendido de que en la consulta popular se instalaron 181 casillas, más en este sería la casilla especial que no hubo en la consulta popular. En esta ocasión sí habrá una casilla especial, que mañana, en la sesión de mañana, se propondrá al consejo la instalación de la casilla especial. Y sí, son tres funcionarios y dos suplentes. Entonces es menor la cantidad de funcionarios que se están solicitando ahora, porque solamente es una papeleta muy simple de contar, o sea, es solamente un sí o un no. Entonces, por eso son menos. Debido al recorte presupuestal, para la realización de esta consulta popular, la consejera presidenta habló acerca de las limitantes a las que se han enfrentado. Mira, ahorita lo que más nos ha afectado es la reducción de personal con el que contamos para hacer todo el trabajo operativo, de la instalación de casillas, de la ubicación para ir a hacer los recorridos y para integrar toda la información que se requiere en el área de capacitación. Hemos tenido una disminución de personal, pero... ¿De cuánto aproximadamente, perdón? De los que teníamos previstos, nos redujeron cuatro plazas y digamos que pueden sonar pocas, pero para llevar el trabajo operativo sí es mucha gente. Será el martes 8 de febrero en el que el Consejo Electoral habrá de definir la sede de las casillas electorales y para el 9 de marzo se llevará a cabo la segunda insaculación para determinar el cargo que desempeñaran las personas que fueron insaculadas. Señal informativa, Javier Frías.